Esta es otra parte que marca la diferencia con respecto a otras herramientas, ETL, porque al final nos permite hacer lo que llama business model, tal como lo describe el propio Talent, que viene a ser como un diagrama lógico de lo que queremos hacer con el proceso. En vez de hacer como acompañamiento al documento de diseño que hemos comentado antes, Talent nos permite no solamente escribirlo en un documento, que además asociarlo al propio Talent, como hemos visto que se puede subir un documento, sino que encima nos permite subir o pintar un business model directamente como un diagrama. Ya veis que pide pinta de un diagrama precisamente como si fuese el propio job, que tengo un inicio, que estoy leyendo unos datos, que estoy haciendo las queries, que estoy consultando notas en la base de datos, etc. Y bueno, pues estoy haciendo una serie de cosas. Y me permite pintarlo y describirlo para que luego el que sea el desarrollador del job pueda cogerlo y le pueda ser de utilidad para entender mejor lo que quiero construir, lo que quiero hacer. Y esto al final nos ayuda a documentar, nos sirve como complemento de ayuda a la documentación del proyecto. Entonces, ¿qué puedo meter aquí? Al final me permite meter una serie de componentes gráficos, ya veis aquí que son muy de identidad-relación, incluso puedo meter personitas para marcar lo que sería el usuario. El usuario ya sea un usuario de negocio, un usuario de TI o un técnico que tiene que intervenir en cierto momento manual. El usuario ya sea un usuario de TI o un usuario de TI o un usuario de TI o un usuario de TI